Y entre los temas que tendremos de este mediodía en el segmento de la comunidad, esta noche y hasta la madrugada de mañana se cierra el túnel Guayasamín. A quienes lo usan constantemente pues tengan esa precaución, les contaremos la hora. Además en Cuenca, fíjense ustedes, no hay médicos oncólogos, aquellos que tratan el cáncer. Hay uno solo que queda en el Hospital Vicente Corral Moscoso, que es el hospital más grande de la región, puede figurarse de aquello. Además les contaremos que la reina de Quito se elegirá el próximo 22 de noviembre. Las 12 guapas chiquillas se preparan, pero a fondo. Y para hablar de reinas, pues ayer se eligió a la reina de la guagua más linda de pan, que con colada morada hicieron las delicias del público. Les tenemos un reportaje muy agradable y por supuesto delicioso para la hora del almuerzo. Eso y más en el segmento de la comunidad de este mediodía. Gracias.